Eso contempla los estados del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. Él me estaba presentando allí todos los acuerdos ya alcanzados que se van a convertir en compromisos. Compromisos que esperamos que la semana que viene el presidente Nicolás Maduro, bueno, firme junto al pueblo de Amazonas, el presidente Maduro está ahorita en Rusia, haciendo gobierno de calle allá en Rusia. Fíjense que hermoso que en la ciudad de Moscú le van a poner el nombre a una avenida, a una calle principal de nuestro comandante supremo, el comandante Hugo Chávez. Primera vez que ocurre que a tan poco tiempo de haberse ido a otro plano, un ser humano le pone un nombre en una de las capitales más importantes del mundo, como es Moscú, la capital de Rusia para los niños y las niñas que están aquí. Bueno, va a haber una calle que lleva el nombre de Hugo Chávez. Por ahí también hemos estado viendo algunas obras abandonadas. Ahora vamos a ir a ver el vertedero. Ustedes conocen el problema del vertedero, de los desechos sólidos, aquí en el Amazonas. Bueno, el ministro Dante Rivas estuvo aquí, el ministro del Poder Popular para el Ambiente, y nosotros vamos a asumir la responsabilidad de transformar esa realidad y de que haya un proceso de desecho sólido que sea no contaminante y que está a la altura del pueblo de Puerto Ayacucho. También hemos estado hablando con Nicia, con el general Osorio, con la ministra, el caso del hospital. ¿Cuántos años tiene construyendo la gobernación el hospital? ¿Cuántos? Por aquí dicen 14, por allá dicen 10, ya perdieron la cuenta. Bueno, pero sepan ustedes que el gobierno del presidente Maduro asume por completo la construcción del hospital y lo terminaremos en el menor tiempo posible. No es posible que una gobernación se tarde más de 10 años construyendo un hospital. También hemos visto el tema del acueducto, un acueducto para Puerto Ayacucho, ¿correcto? Bueno, es importante construir en el menor tiempo posible ese acueducto, ampliarlo para que no falte el agua. Por el tema de la electricidad, aquí estuvo el viceministro de electricidad, bueno, y nos comprometemos a resolver el problema también. Estamos estabilizando el sistema eléctrico en Venezuela y en pocos meses va a dejar poblaciones del estado de Amazonas. Nosotros vinimos a ver los problemas en persona. Aquí estaban bailando hace pocos minutos. Bueno, nos cantaron el himno en castellano y en Piaroa. Después estaban bailando joropo aquí. Hace falta un centro cultural importante. Hace falta un centro por la vida, por la paz, aquí en Puerto Ayacucho. Pero además, miren que los ministros y ministras han estado desplegados por todo el estado de Amazonas. La ministra Loa, venga por acá, ministra, para que brevemente nos recuente. Bueno, ustedes, cuando la llamamos antes de ayer, estaba por la Esmeralda con la ministra del Deporte, Alejandra Benítez. Yo quisiera un breve recuento de lo que ha sido este gobierno de la eficiencia en la calle. Que bueno, todos los ministros, pero en este caso, tú que estás al frente del Ministerio para los Pueblos Indígenas, ya estás al tanto de todos los pasos que se están dando. Sí, bueno, un saludo solidario y revolucionario a todo el pueblo de Amazonas, especialmente al pueblo de Puerto Ayacucho que nos acompaña aquí. Y bueno, ya para mí es costumbre estar en este territorio, en esta tierra que como sabe usted, es una tierra indígena y todos los indígenas, seamos donde seamos, del sur donde seamos, esta es nuestra tierra. Nosotros hemos estado desplegados, vicepresidente, en todo el estado. Hemos visitado diferentes comunidades, entregando viviendas, inspeccionando obras, ver dónde tenemos los problemas. Sabemos que parte de la tarea de este gobierno de la eficiencia en la calle es precisamente verificar qué problemas tenemos, qué inconvenientes tenemos para nosotros poder avanzar. Y es precisamente lo que hemos estado haciendo, tanto con el Poder Popular, con las cooperativas, con todos los que estén involucrados para poder solventar los problemas. Además, estuvimos haciendo asambleas con las comunidades indígenas, fuimos a la comunidad Betania de Topocho con una gran expectativa. Además, aprobamos allí diferentes proyectos para poner operativa una procesadora de pulpa donde está trabajando todo el gobierno bolivariano. Es una comunidad que hemos denominado desde el Ministerio de los Pueblos Indígenas comunidad piloto y allí estamos cada vez acompañando para que esto pueda ser cada vez una potencia dentro de las comunidades indígenas del pueblo Huotuja, que eran los niños que también estaban aquí de ese pueblo. Además, estuvimos el día sábado en la comunidad indígena de La Esmeralda, una comunidad que está por lancha hasta dos días, con un motorcito ahí lento, a veces hasta tres días. Y por avión nos fuimos dos horas, con una voladora rápida sería un día completo. Allí llegamos al Alto Orinoco, compartimos con los niños indígenas, de diferentes pueblos, Yanomami, Yecuana, Baniba, Curripaco. Me acompañó la ministra Alejandra Benítez, que estaba súper emocionada. Ella decía que era una embajadora más y una propulsora de lo que es el turismo venezolano y que cada vez se enamoraba más de nuestra tierra. Y por supuesto, al ver ese cerro y esa manzonía, que era impresionante, y a ver sobre todo la alegría de nuestros niños y niñas, donde estaban activando ellos sus escuelas y cuando recibían un balón de fútbol, un balón de voleibol, la emoción que transmitían esos niños era impresionante. Y lo importante, vicepresidente de este gobierno de calle, es que estamos llegando a los últimos rincones, que fue el mandato de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. A todos los rincones estamos llegando, a lo más lejano, ahí está el gobierno bolivariano avanzando y trabajando. Gracias, Aloha. Tremendo trabajo. Nuestra ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la ministra de Salud también, se montó un helicóptero Super Puma y fue por allá, por el Alto Orinoco, y se quedó a dormir allá. Bueno, y sacaron no sé cuántos casos, posiblemente malaria, otros casos de la enfermedad, la que llega a la ceguera del río, la oncocercosis, si no me equivoco. Bueno, allí estuvieron. Y miren, yo no sé, o nosotros no sabemos aquí, dos de este Estado. Me dicen que no lo ven desde el día de las elecciones, pero aquí están los ministros de Chávez, aquí están los ministros del presidente Nicolás Maduro, sus vicepresidentes de gobierno. Nosotros jamás vamos a abandonar a los pueblos indígenas ni al pueblo de Amazonas. Y la camarada Nicia Maldonado, ustedes saben, bueno, obras de una envergadura tal como el hospital, lo va a asumir el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero hay muchas otras obras abandonadas por la gobernación y otras que jamás comenzaron. Y la camarada Nicia tiene la responsabilidad desde el Corpo Amazonas de llevar adelante, de terminar con eficiencia todas esas obras para el Estado Amazonas. Camarada Nicia, una reflexión. Sí, efectivamente, un saludo revolucionario a todos los compatriotas que hoy nos escuchan y a toda Venezuela, que desde acá estamos saludando a toda nuestra patria para decirle que el compromiso de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, va profundizándose cada día más. Y con la presencia del gobierno de eficiencia en la calle, vicepresidente, el pueblo ha venido profundizando también la conciencia, la siembra de la conciencia, porque estamos seguros que el legado de nuestro comandante nunca más nunca desaparecerá, más bien se profundizará, porque ahora es cuando hay revolución, hay patria, que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, eso decía nuestro comandante Chávez, porque ahora tenemos patria. Y con un gobierno como la que está dirigiendo nuestro presidente Nicolás Maduro y como usted al frente de la vicepresidencia, vamos a seguir adelante y hay patria para todos, hay patria para siempre, hay patria socialista. Y aquí nos comprometemos a seguir adelante con nuestro pueblo a llevar adelante al Estado de Amazonas. Muchas gracias, Nicia. Muy importante la patria y sobre todo nuestros pueblos indígenas. Ustedes son el origen de la patria. Ustedes son los antepasados de todos nosotros, incluso los que no pareciera por el color de la piel. Y ustedes han dado la resistencia más heroica. Uno recordaba al comandante Chávez, como aquí cuando llegaron los imperialistas españoles, en el año 1492, 1498, había en este continente nuestro americano cerca de 100 millones de personas de nuestros pueblos indígenas. 150 años después, quedaban 3 millones apenas. El imperialismo se llevó por delante en 150 años al 99% de la población de estas tierras. ¿Y quién reivindicó a los pueblos indígenas en Venezuela? El comandante supremo Hugo Chávez. Ustedes, a los indígenas, los desaparecieron de la realidad venezolana. Los invisibilizaron. Incluso aquí, algunos latifundistas, algunos oligarcas. Nosotros estábamos viendo uno de ellos que tenía en su casa, un estafador que tenía en su casa animales disecados. Leones, tigres, de todo. Pero, no vamos a decir que él, pero gente como él, que eso los cazaba él, y después los mandaba a disecar. Cazaban a indígenas también. Los apresaban, los metían presos, los soltaban, les daban una ventaja y después salían detrás de ellos. Esa era la Venezuela que existió aquí hasta que llegó la revolución bolivariana y llegó el comandante Hugo Chávez. Y ustedes ahora no solo no son invisibles, son protagonistas de los procesos históricos y de la revolución. Nosotros estamos hoy aquí para entregar, dentro del marco de las grandes misiones, dos hermosas grandes misiones. La misión en amor mayor de nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y abuelas, y la gran misión hijos e hijas de Venezuela. Pero, ¿saben qué? Hoy está cumpliendo 10 años la misión Robinson. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes no habrán pasado por la misión Robinson? ¿Cuántos no estaban en la oscuridad del analfabetismo? No saber leer y escribir, y eso les cierra a uno todas las puertas. Y la primera gran inversión, la segunda gran inversión en misiones, la primera fue la misión Barrio Adentro, la misión de salud. La segunda gran inversión que hizo el presidente Chávez fue para aprender a leer y escribir. ¿Para qué? Para luego poder ir a Robinson 2, poder ir a la misión Riva, poder ir a la misión Sucre, poder ir a las universidades, e incluso, ya hay algunos compatriotas que comenzaron por misión Robinson 1 y que hoy en día están haciendo posgrados, bien sea en Venezuela o en el exterior, gracias a las políticas educativas del gobierno revolucionario. Venezuela es territorio libre de analfabetismo, gracias a la revolución bolivariana. Gracias al comandante Hugo Chávez. ¿Dónde tenemos para entregar, para entregar por lo menos a una de las señoras mientras estamos en vivo? La tenemos por aquí. Aquí me está dando el comandante general de la SODI, de la zona de defensa integral. Me está dando aquí. Valeria, ¿dónde está Valeria? Valeria Caña, de la gran misión Hijos de Venezuela. Ven acá Valeria. Vamos a conversar con Valeria un momentico. Valeria, ¿tú tienes cuántos hijos? Seis. Seis hijos tiene Valeria. ¿Dónde están ellos ahorita? En la casa. ¿Y tú trabajas? No. Fíjate, la misión, la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela es para las mujeres y sus hijos en los hogares donde están en extrema pobreza, es decir, donde no perciben por lo menos un salario mínimo mensual como ingreso. Entonces nosotros, Valeria, aquí, nos dice, mira, tú tienes varios hijos. Yorvalis, tiene 16 años. Jorge, Nito Cayo, tiene 15 años. Armando, 14. Annie, 11. Valesca, 8. Y Luis, tiene 5 añitos. Ustedes viven en Brisas del aeropuerto. Ah, y ahí la sala de batalla libertadora, el poder popular. ¿Dónde está el poder popular? Aquí, los consejos comunales, las comunas en construcción. Vamos a entregarle. Aquí tienes, bueno, con este documento, tú vas a poder ir a nuestro banco de Venezuela. Por aquí estuvo el ministro de la banca pública y presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres. Estuvo en estos días por aquí, bueno, inspeccionando la sede del Banco de Venezuela. Y ayer cuando lo vi en el cuartel de la montaña, me dijo que la van a mejorar, que la van a ampliar para que sea mucho más sencillo para ustedes. Aquí tú vas a recibir por tres de tus hijos, porque es hasta tres hijos, un ingreso de 430 bolívares mensuales por hijo. Y bueno, y lo importante, Valeria, es que tú te integres a un proceso socioproductivo, que pases a tener tu trabajo productivo y que bueno, y que esta sea una ayuda temporal para que luego tú vivas dignamente gracias a tu trabajo liberador. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Estoy muy agradecida, primeramente con Dios y a nuestro comandante eterno, que bueno, yo desde que él estuvo ha sido mi presidente, pues. Y a ustedes por estar aquí entregándonos esto, los felicito y bueno, que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias a ti. Vamos a entregar aquí una de las de En Amor Mayor. Aquí tenemos Otilia, Otilia Gómez. ¿Dónde estará Otilia? Vamos por aquí. Otilia, ven por acá, Otilia, para que la gente te vea. Aquí está Otilia, vamos a ver para acá, Otilia, para que te vea, para que te vea la gente. Salúdala. Presidente, Chávez Frillo. Gracias. Otilia, ¿tú dónde trabajabas? No, yo no trabajaba. ¿Trabajabas en tu casa? Pobre. Pero trabajabas en tu casa. No, no, yo no trabajaba. Bueno, pero en tu casa, haciendo las labores, cuidando a tus hijos, a tus nietos, ¿cuántos hijos tienes tú? Buenas, cinco. Cinco hijos, ¿y nietos tienes? Sí, yo tengo cinco, mi nieta diez, por todo. Bueno, imagínense ustedes. La escuela está estuviendo. Bueno, Otilia, fíjate, nosotros te vamos a dar, aquí está tu libreta, aquí está tu tarjeta de débito, miren, ya no tienes que ir a hacer la cola al banco, con la libreta, en cualquier cajero automático, puedes retirar los ahorros. Mañana mismo tú puedes retirar los ahorros si es necesario. Aquí tienes Otilia, ahí se te va a depositar mensualmente un salario mínimo, que en este momento son dos mil cuarenta y siete bolívares, pero que va a salir, va a subir en septiembre. Nicolás Maduro, presidente. Muchas gracias, Otilia. Ayúdenla, saludenla aquí, ayúdenla a bajar. Vamos a entregar, ayúdenla aquí a bajar, por favor. Aquí nos tienen una sorpresa también. Miren lo que está aquí. ¿Qué es esto? Esto es una canaima. Ya no es una canaimita, es una canaima para nuestros niños, niñas, adolescentes de bachillerato. ¿Ustedes son de qué año? Primer año de bachillerato. Vamos entonces a entregarle aquí. Anaica, ¿dónde está Anaica? Anaica Auxiliadora Escobar Silva. Ven acá, Anaica. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Tú estudias en qué colegio? En el Liceo Bolivariano Santiago Aguerre Vérez. En el Liceo Bolivariano Santiago Aguerre Vérez. ¿Tienes cuántos años? Trece. ¿Tienes trece años? Estás en primer año. En primaria, bueno, no pudimos darte la canaimita, ¿correcto? No. Nosotros este año estamos logrando que toda la primaria, desde el segundo grado hasta sexto grado, tenga su canaimita. Eso merece un aplauso también. Y hoy vamos a entregar aquí, en este arranque de entrega de canaimas para bachillerato, que fue una orden, una instrucción del presidente, del comandante Hugo Chávez, y que el presidente Maduro, bueno, se empeñó en cumplir a cabalidad, con eficiencia, y con oportunidad. Vamos a empezar por Anaica, a entregar 200 computadoras en este acto, 200 computadoras canaimas. Aquí tienes tu canaima. En este momento, en estos días, vamos a entregar hasta 2.000 canaimas para bachillerato en el estado de Amazonas. Y fíjense algo, esta computadora, además, lo importante no es la computadora como tal, oiga muchachos, porque la computadora es una máquina, lo importante son los contenidos educativos que hizo la gente de nuestro Ministerio del Poder Popular para la educación. Ustedes allí van a tener, bueno, textos, videos, juegos, libros, y todo es hecho bajo una visión patriota de nuestra patria venezolana. Aquí en esta computadora ustedes van a ver el respeto y el amor por nuestros pueblos indígenas también. Y además, ustedes tienen los libros, los libros que se están entregando gratuitamente de la colección Bicentenario de nuestro Ministerio del Poder Popular para la educación. Muchas gracias, Anaica. ¿Dónde está la camarada Argelia? Argelia Garrido. Argelia, ella es una madre del barrio. ¿Cómo está Argelia? No importa. Háblanos por aquí, Argelia. ¿Desde cuándo tú estás en Madres del Barrio? Tengo aproximadamente como seis años beneficiada de la misión Madres del Barrio. ¿Y tú solicitaste tu célula del Buen Vivir? Bueno, eso fue una sorpresa que nos dio la coordinadora estadal. Ah, fíjense, porque esto es muy importante. La célula del Buen Vivir nos puede dar acceso a muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes? ¿A qué? Bueno, lo poquito que no ha dicho la coordinadora que nos deseamos en las redes Pedeval para hacer mercado y podemos comprar en las redes de equipa Mi Casa. Correcto, toda la red de distribución de alimentos del Estado. También Mi Casa es bien equipada. También los paquetes turísticos de Benetur. Todo lo que el Estado produce y vende, ustedes con la célula del Buen Vivir lo pueden adquirir a un mejor precio y con comodidades para poderlo pagar en plazo. Aquí tienes tu célula. Tú la puedes comenzar a utilizar hoy mismo si es necesario. Aquí tienes. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos entregando 40 células del Buen Vivir hoy. Bueno, fíjense, esto es para ver un poco la integralidad sobre quiénes hizo énfasis el comandante Hugo Chávez. ¿Qué políticas son las más sensibles? Nuestras mujeres y sus hijos. Jóvenes en situación de pobreza. Nuestros adultos y adultas mayores. Nuestros hijos e hijas que están estudiando. Las mujeres que necesitan y que se organizan. Los consejos populares, los consejos comunales, el poder popular. Allí es donde se genera el socialismo. Ustedes saben que allá en Europa, lo deben saber, nuestros abuelos y abuelas, le están bajando la pensión a los ancianos allá en Europa. Que allá en Europa, cuando se gradúan y quieren ir a trabajar los jóvenes, el 57% de ellos en España, por ejemplo, no consiguen trabajo. que allá en Europa una mujer que tenga muchos hijos o varios hijos está abandonada. Por poner ejemplo, decir Europa en muchas partes del mundo. El capitalismo nos lleva a la exclusión y dentro del capitalismo los más débiles, bueno, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afro y dentro de los pueblos indígenas los niños, las mujeres, los adultos mayores. En el socialismo por el contrario, nosotros vamos primero por ustedes, por los pueblos indígenas, por los adultos mayores, por las mujeres, por los niños. Es nuestro deber principal. La población más débil es la protagonista. La población más débil es la que va a ser beneficiaria de todas las políticas públicas de la revolución bolivariana. Yo creo que